... Diputados, Roxana Nahir Reyes y Claudio Orlando Vidal, curáis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Por mi gente, por mi pueblo y la renovación política de Santa Cruz, sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden. Los invito a ocupar sus bancas.